Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de Estadística 1. En este vídeo vamos a ver de qué tratan, para qué sirven los gráficos logarítmicos. Vamos entonces con ese tema. Bueno, lo primero que hay que comprender de los gráficos logarítmicos es cuál es la diferencia que tienen con los gráficos que venimos viendo hasta ahora. Esos gráficos que nosotros hemos visto hasta el momento son gráficos que estaban en escalas aritméticas. En cambio, estos que vamos a ver ahora, los gráficos logarítmicos, están en otra escala, una escala logarítmica. De ahí deriva su nombre de gráficos logarítmicos. ¿Cuál es la diferencia entre una escala y la otra? En la escala aritmética, las diferencias entre los valores de esa escala, del gráfico, en uno de los ejes estamos hablando del gráfico, representan siempre una distancia que es una diferencia numérica. Por ejemplo, la diferencia entre el valor 100 y el valor 200 dentro de una escala que es igual a 100, tiene que ser la misma que hay entre otros dos valores, como 1200 y 1300, que también tienen una diferencia igual a 100. En los gráficos con escala aritmética, entonces, la diferencia numérica se representa siempre por la misma distancia vertical, si estamos midiendo esta escala, si esta escala es la del eje de las ordenadas, por ejemplo. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces, tiene que haber entre distintos valores que tienen una misma diferencia numérica entre ellos, la misma distancia. ¿Sí? Eso es lo importante a entender de las escalas aritméticas. En cambio, en las escalas logarítmicas, una misma distancia representa una misma diferencia porcentual, no una diferencia numérica, es decir, no una diferencia absoluta entre dos valores. Entre dos números, entre dos valores de esa escala. Por ejemplo, la diferencia entre 200 y 100, o entre 40.000 y 20.000, en términos porcentuales es la misma, porque 200 es 100% más 100, ¿no es cierto? Es un aumento del 100% comparado con 100. Así como 40.000 es el doble, quiero decir, ¿no? De 20.000. 200 es el doble de 100, y 40.000 es el doble de 20.000. En los gráficos que tienen escala logarítmica, esa distancia entre 100 y 200, y entre 20.000 y 40.000 tiene que ser la misma. ¿Por qué? Porque lo que queremos representar son las diferencias porcentuales. Y entre 100 y 200 hay la misma diferencia porcentual que entre 20.000 y 40.000. 200 es el 100% más de 100.000 y 40.000 es el 100% más de 20.000. O como les había dicho antes, 200 es dos veces 100, ¿no? El doble de 100 y 40.000 es dos veces 20.000, ¿sí? Entonces, la distancia entre 100 y 200 tiene que ser la misma que haya entre 20.000 y 40.000. Porque entre ellos hay una misma diferencia porcentual. Por esta causa es que, como dice aquí, ¿no? Este tipo de gráficos, los que tienen escala logarítmica, también suelen llamarse gráficos de razones o de proporciones. Porque representan diferentes diferencias proporcionales, ¿sí? ¿Cuándo vamos a usar uno y otro tipo de escalas? ¿Cuándo conviene usar la escala aritmética y cuándo la escala logarítmica? La escala aritmética la usamos cuando queremos representar gráficamente magnitudes absolutas y compararlas entre sí. Cuando nos interesa hacer comparaciones entre los valores numéricos de la variable. Entre los propios valores de la variable. De esta manera, las diferencias que observemos, ¿no? Entre distintos valores en el gráfico, van a representar cantidades en la misma unidad de medida de la variable. En términos de las cantidades reales de esa propia variable. Son diferencias en la misma unidad que tenga la variable. En cambio, vamos a usar escala logarítmica cuando queremos mostrar, cuando nos interesa ver variaciones en los porcentajes. Las diferencias porcentuales. O la relación porcentual en el cambio de un conjunto de datos. ¿Cuáles son los cambios porcentuales entre distintas observaciones? Veamos un poquito más detenidamente esto, ¿no? Considerar el comportamiento de una serie económica, de una comercial, de una variable cualquiera, quiero decir, en escala aritmética, implica la comparación de tasas de cambio. Es decir, la razón que hay entre un par de valores sucesivos de la variable analizada, de la serie analizada, ¿sí? O el cálculo de números índices, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Si yo quiero, entonces, analizar, considerar, cómo va cambiando el comportamiento de una variable económica o comercial, ¿sí? En escala aritmética, lo que tengo que hacer, entonces, es, para poder ver ese cambio, si yo la estoy observando, ¿no? A la variable en escala aritmética, voy a tener que calcular, voy a tener que recurrir al cálculo de las tasas de cambio, las tasas de variación, ¿no? Entre los diferentes valores de esas variables. O, como decimos acá, la razón entre los sucesivos pares de valores de esa serie bajo análisis, ¿no? O recurrir también al cálculo de números índices, ¿se acuerdan que el cálculo de números índices también está basado en razones, ¿no? En cocientes de valores. Un valor más nuevo sobre un valor anterior, ¿no? Multiplicado por 100 nos da un número índice, justamente. Esa es la diferencia. Si la tengo sin multiplicar por 100, es simplemente una razón, al multiplicarlo por 100, ya lo tengo expresado en un número índice, ¿sí? Tanto los números índices como las tasas de variación o cambio sirven para analizar la evolución en el tiempo, ¿sí? De una variable, ¿sí? Bueno, esto es algo importante también a tener en cuenta, ¿no? Lo que estamos viendo es el comportamiento de la variable. Estos gráficos que vamos a ver nosotros los aritmicos sirven usualmente para ver cómo va evolucionando en el tiempo una serie o una variable, ¿sí? Les decía entonces, si estamos trabajando en la escala aritmética, si queremos ver esa evolución, ¿no? En porcentajes vamos a tener que transformar esos datos que estamos viendo, esos valores, ¿sí? Y calcular estas tasas de cambio o tasas de variación o razones o números índices. La gran diferencia con tener los valores graficados en escala logarítmica es que ese tipo de gráficos, los que usan la escala logarítmica, no se evitan tener que hacer estos cálculos, ¿sí? De proporciones sucesivas, de tasas de cambio, de tasas de variaciones, ¿no? O de números índices, ¿sí? Directamente por observación del gráfico ya podemos saber cómo ha sido la evolución de la variable en términos de cambio, ¿sí? ¿En qué porcentaje ha ido cambiando esa variable, ¿sí? ¿Cuál ha sido su tasa de cambio, ¿no? A lo largo del tiempo. Sin tener que recurrir a transformar la variable, a calcular esas tasas de variación, razones o números índices, ¿de acuerdo? Para saber cómo ha ido cambiando la variable en el tiempo, ¿no? Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos cuatro variables observadas en el tiempo, en este caso de frecuencia anual, ¿sí? Y que esas variables son las cantidades producidas en sus unidades, supongamos que estas son, no sé, millones de toneladas, ¿no? De petróleo, trigo, soja y carne, ¿sí? Para los años que van, que acá están indicados, ¿no? Que van desde 1983 a 1996. No, no en todos los años, sino que tenemos algunos años. ¿Cierto? Por ejemplo, tenemos el 83, el 86, hay un salto de tres años. Después tenemos los datos del año 90, cuatro años después. Del año 91, un año después. Del 93, dos años. Y un salto después, otra vez de tres años, del año 96. O sea, tenemos datos para estos años específicos, de estas cuatro series económicas, ¿sí? Que representan la producción de estos commodities, ¿sí? De estos productos primarios, ¿no? Por un lado el petróleo, hidrocarburo, y por otro lado, tres productos agropecuarios, ¿sí? Trigo, soja y carne, ¿no? Fíjense que si uno mira así los datos en crudo, los datos en bruto, ¿no? Claramente podemos ver que la producción de petróleo evidentemente fue aumentando. Lo mismo ha pasado con la producción de trigo salvo algún año, ¿no? Por ejemplo, entre 1986 y 1990 hubo una baja, ¿sí? De 321 a 313, ¿no? ¿Ven aquí? Después volvió a subir, siguió subiendo y volvió a caer entre 1993 y 1996, ¿no? En el caso de la soja fue aumentando casi permanentemente, quiero decir, en todos los periodos, excepto aquí al final, donde entre el 93 y el 96 también cayó. Y en el caso de la carne fue aumentando también durante todo el periodo. Fíjense que la producción de carne fue aumentando todo el tiempo, ¿sí? No ha tenido, si no me equivoco, una disminución. Por supuesto que no al mismo ritmo, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, entre el año 90 y el año 91, el aumento en la producción de la carne fue muy bajo, ¿sí? En cambio, en otros años, los aumentos fueron más importantes, ¿no es cierto? ¿A qué ritmo fueron creciendo o decreciendo, como en algunos de los casos que vimos antes? Bueno, eso es lo que nos va a permitir ver un gráfico logarítmico, ¿sí? Pero empecemos por lo que ya conocemos, ¿no? Veamos cómo sería el gráfico escala aritmética, la más conocida por nosotros, ¿no? En escala aritmética, lo que tenemos es el eje en donde va a representar la variable, que en este caso es el eje de las ordenadas. En la escala habitual, con la que estamos acostumbrados a trabajar, ¿sí? Aquí vienen a representar la producción de estos cuatro tipos de productos que estamos analizando, ¿sí? Con los mismos valores que vimos en la tabla de recién. Y observen aquí, entonces, que se cumple esto que les mencionaba, de que las distancias entre valores, ¿no?, representan diferencias numéricas. Por ejemplo, entre 0 y 500, esta distancia que hay entre estos dos valores de la escala, es la misma diferencia numérica que hay entre 1000 y 500. Tanto entre 500 y 0, como entre 1000 y 500, ¿qué diferencia hay? De 500, ¿sí? 1000 menos 500 es igual a 500, 500 menos 0 es igual a 500. Y la distancia, entonces, que hay entre 0 y 500, esta recta que yo podría trazar aquí, superpuesta con el eje de ordenadas entre 0 y 500, es la misma distancia, la misma longitud que tiene la recta que yo podría trazar entre 500 y 1000. Lo mismo entre 1000 y 1500, ¿por qué? Porque entre 1500 y 1000 también hay una diferencia numérica de 500, ¿sí? Lo mismo entre 1500 y 2000, entre 2000 y 2500, ¿sí? Entonces, las distancias que están representadas en esta escala representan diferencias numéricas iguales, ¿sí? No quiere decir eso que para que tenga yo una escala aritmética tenga que necesariamente dibujar tantos puntos, ¿sí? O representar tantos puntos tal que tengan la misma distancia, ¿no? Lo que quiere decir es que la proporción que tienen que guardar estos valores entre sí o las distancias tienen que respetar esta diferencia numérica, ¿sí? Por ejemplo, para que lo entiendan mejor, por ahí, entre 4000 y 2000, ¿sí? Entre 4000, supóngase que yo hubiera solamente puesto los valores 0, 2000 y 4000, que no estén todos los demás, solamente tres puntos en esta escala, 0, 2000 y 4000. Observen ustedes que entre 0 y 2000 hay la misma distancia que entre 2000 y 4000, ¿sí? ¿Por qué? Y porque entre 4000 y 2000 hay 2000 de diferencia y entre 2000 y 0 hay también 2000. Entonces, como la diferencia numérica entre estos valores es la misma, ¿sí? La distancia tiene que ser igual si la escala es aritmética. Lo mismo que, supóngase que vemos solamente el 1000, el 2000, el 3000, el 4000. Entre 4000 y 3000 hay 1000, entre 3000 y 2000 la diferencia es 1000, entre 2000 y 1000 la diferencia es 1000, y entre 1000 y 0 la diferencia es 1000. Y observen ustedes que las distancias que hay entre esos números, entre 0 y 1000, entre 1000 y 2000, entre 1000 y 3000, y entre 3000 y 4000, es la misma. Yo mido con una regla, ¿no? La distancia ahí superpuesta al eje de las ordenadas, es la misma que hay entre 4000 y 3000, que entre 3000 y 2000, y así sucesivamente. Eso es lo que caracteriza a una escala aritmética. Las diferencias entre los valores, las diferencias numéricas iguales entre valores, tienen que tener la misma distancia. Obviamente que en el eje de abscisas estamos representando al tiempo, ¿no? Aquí no se ha respetado la escala del tiempo, fíjense que entre 1990 y 1991 hay un año, y entre 1986 y 1990 hay cuatro años. Sin embargo, la distancia es distinta, ¿se dan cuenta? O mejor dicho, la distancia acá en el gráfico es la misma, y debiera ser distinta, ¿sí? Esta escala no está, este eje, mejor dicho, no está en escala aritmética, ¿sí? Observen que aquí hay un año de diferencia, y aquí hay cuatro años de diferencia, sin embargo, las distancias entre este valor, 1986 y 1990, 1990 es la misma que hay entre 1990 y 1991. Nos viene muy bien para darnos cuenta que este sería un ejemplo de una escala que no es aritmética, ¿sí? No es aritmética, ¿de acuerdo? Acá las dos distancias son iguales, y no debieran ser porque las diferencias numéricas son distintas entre estos valores. En realidad es porque aquí estamos tratando al tiempo, en este eje de las abscisas, como una variable prácticamente categórica, ¿no? O cualitativa, ¿sí? El tiempo como momentos distintos, ¿sí? Pero nada más, ¿sí? Pero bueno, no nos concentremos ahora en esta escala, sino en esta, ¿de acuerdo? La que estamos analizando hoy. Piense que esto nos permite ver cómo fueron evolucionando estas cuatro series económicas, la producción de petróleo, que está representada con este color más rojo, bordó, la producción de trigo, en verde, la producción de soja, en violeta, y la producción de carne, ahí en azul. ¿Por qué la de petróleo va mucho más alta que las otras? Y porque, como habíamos visto en la tabla anterior, la producción de petróleo, evidentemente, es mucho más grande o mayor que las otras, ¿sí? Y eso lo representa muy bien este gráfico, ¿no? Pero también nos permite ver cómo fue evolucionando. ¿Pero evolucionando quién? Nos permite ver cómo fueron evolucionando las cantidades producidas, ¿sí? De estas variables, ¿no? Por ejemplo, acá. Nos dice que, viendo el gráfico, sin volver atrás en la tabla, ¿no? La producción de petróleo pasó aproximadamente de 600, ¿sí? A unos 1.900 o 1.800, ¿sí? Entre 1.983 y 1.986. Pero no nos dicen qué porcentaje aumentó la producción de petróleo. O tomando otros dos puntos. Por ejemplo, entre 1.986 y 1.990. Nos muestra el gráfico claramente que la producción de petróleo cayó, disminuyó, entre estos dos momentos del tiempo, ¿no? Uno podría ver en qué cantidad cayó esa producción. Aproximadamente cerca de 1.900 a cerca de 1.600, ¿sí? Guiándome por la escala aritmética que tengo aquí en el eje de ordenado, ¿no? Pero no me dicen qué porcentaje fue esa caída. Y así sucesivamente. No puedo ver que entre 1.990 y 1.991 también aumentó. En cuanto en las cantidades de petróleo, aproximadamente de 1.600 a 2.400. Pero no sé en qué porcentaje. También siguió aumentando entre 1.991 y 1.993. Y luego tiene una caída entre 1.993 y 1.996. Pero puedo hablar de estas subas o bajas en términos de las cantidades producidas de estas variables. Que es la unidad en que tenemos observada el variable. Lo mismo podríamos hacer con las otras tres series económicas, ¿no? Tomé como ejemplo el petróleo, pero lo mismo podríamos hacer. Por ejemplo, para el trigo, fíjense. Entre 1983 y 1986 aumentó. Parece que luego se mantuvo relativamente constante hasta el año 1990. Luego volvió a crecer. Creció muy poquito entre el 91 y el 93. Y después cayó entre el 93 y el 96. ¿En cuánto? Bueno, guiándome acá por la escala de la variable. Podría decir en qué cantidades fue aumentando, bajando o manteniéndose constante. Pero no en qué porcentajes. Para eso, sí, es mucho más útil una escala logarítmica, como vamos a ver enseguida. Bueno, aquí justamente repito esto que les acabo de decir recién, ¿no? Observando la escala aritmética, entonces en el caso del petróleo podríamos poner como ejemplo que entre 1990 y 1993 creció la producción. Pero que entre 1993 y 1993 lo hace más rápidamente. Ahora no sabemos en qué porcentaje, ¿no? Entre el 93 y el 96 cayó abruptamente la producción. Pero no sabemos en qué porcentual. ¿Cómo vamos a mostrar el gráfico logarítmico? Hay dos formas de mostrar un gráfico a escala logarítmica. La primera es directamente calcular el logaritmo de la variable de interés. En este caso tenemos cuatro variables de interés. Tomar logaritmos sobre los valores observados de la variable y representar gráficamente a esos logaritmos, a los resultados de la transformación logarítmica. Transformar logarítmicamente a los valores que teníamos anteriormente. Y en vez de trabajar con las cantidades de estas cuatro variables que teníamos, trabajar con los logaritmos de esas cantidades. Y graficar en escala aritmética a los logaritmos de estas variables. Hay en realidad, estrictamente hablando, no tendríamos un gráfico logarítmico, ¿no? Sino que sería un gráfico a escala aritmética de las variables en logaritmos. Ya lo vamos a ver. La otra alternativa es transformar la escala del gráfico a escala logarítmica. Antes de representar los datos. ¿Qué quiere decir esto? No transformar los datos, los datos originales que teníamos. No tomarles logaritmos. Trabajar con los datos que tenemos en cantidades, en este caso producidas de cada una de estas variables. Pero cambiar el eje, la escala del eje de ordenadas. De manera tal que la nueva escala, para la nueva escala, iguales distancias representen iguales diferencias porcentuales. No numéricas. No en las cantidades de estas variables, sino en los porcentajes de estas. En las tasas de cambio. Veamos las dos opciones. Fíjense. Aquí, lo que hemos hecho entonces para la primera opción, es tomar logaritmos naturales sobre todos los valores que teníamos en la tabla anterior. Fíjense cómo han cambiado los valores que teníamos. Porque al tomar logaritmos, se achican bastante. En este caso particular, hemos tomado logaritmo natural de cada uno de los valores que tenemos. Esto es muy usual en las ciencias económicas, trabajar con las variables en logaritmos. Porque permiten, fíjense cómo ahora la escala de, ¿se acuerdan que antes la escala del petróleo, no? Tenía valores numéricos no mucho más altos que la de trigo, soja y carne. Y ahora no tanto. Permite achicar las diferencias, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Achicó las diferencias, ¿no? Entre las variables. Y eso, entre otras cosas, como vamos a ver enseguida, permite concentrarse más en los cambios porcentuales entre las variables, y no tanto en las diferencias absolutas entre las cantidades, ¿sí? Una vez que tengo entonces tomado logaritmos, sobre todas las observaciones, lo que puedo hacer es ahora representar gráficamente esta nueva tabla de datos. Fíjense que de vuelta abajo tenemos los años, igual que antes. Pero ahora, acá, ya no tengo las cantidades producidas de estos bienes, sino que tengo los logaritmos, ¿no? De estas cantidades. La escala que estoy usando acá es aritmética. Fíjense que entre 0 y 2 hay la misma distancia que entre 2 y 4, ¿o no? Y eso está bien, porque entre 4 y 2 hay una diferencia de 2. Entre 2 y 0 también hay una diferencia de 2. La escala aritmética nos mostraba, para iguales diferencias numéricas, iguales distancias, ¿sí? Lo mismo que entre 2 y 3 hay la misma distancia que entre 7 y 8. Fíjense que este segmento entre 7 y 8 tiene la misma longitud que el segmento entre 2 y 3. ¿Por qué? Porque entre 8 y 7 hay la misma diferencia que entre 3 y 2, que es igual a 1. Entonces acá estamos trabajando con una escala aritmética, ¿sí? Pero, en realidad, no de las series originales, sino de las series transformadas, ¿no? Mediante el cálculo del logaritmo natural de esa serie, ¿no? Fíjense cómo el gráfico ha cambiado mucho. Primero que ahora ya no hay tanta distancia, ¿no? Entre la producción de petróleo y la producción de las otras tres variables, ¿sí? En realidad no es la producción, sino que son los logaritmos naturales de las producciones, ¿no? Ya no hay tanta diferencia. Lo que les comentaba antes, se achican las diferencias, ¿no? En estadística ya vamos a ver más adelante que diríamos que se achican las varianzas, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver en la unidad que sigue, ¿sí? Pero además de eso, nos permite concentrarnos en las diferencias porcentuales. Porque ahora, la diferencia, por ejemplo, que hay en la producción de petróleo entre 1983 y 1986, no puedo decir, no puedo verla, no puedo deducirla de este gráfico. Porque, por ejemplo, aquí, en 1983 tenemos aproximadamente un valor cerca de 6,5 y aquí, en 1986, aproximadamente 7,5, ¿no? 6,5 no era la producción de petróleo y 7,5 tampoco fue la producción de petróleo. Son el logaritmo natural de la cantidad producida, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos midiendo acá? Lo que estamos midiendo son diferencias porcentuales, ¿sí? Las diferencias entre estos dos valores nos muestran en cuánto ha cambiado en porcentaje la varia. En otras palabras, fíjense, lo que me está mostrando aquí, este gráfico, es que entre 1983 y 1986 hay una tasa de cambio, hay una tasa de variación porcentual que fue mayor que la que se observa entre 1986 y 1990. De hecho, entre estos dos periodos, la producción cayó, ¿sí? A diferencia de entre 1990 y 1991, que la producción aumentó, ¿sí? Pero fíjense que a un ritmo menor que entre 1983 y el 86, que también había aumentado. Ahora sí, yo puedo asegurar, con este gráfico, que el porcentaje de aumento que hubo entre el año 90 y el 91, fue menor que el que hubo entre el 83 y el 86. Porque para eso sirve haber trabajado con logaritmos. Los logaritmos me permiten visualizar diferencias porcentuales, ¿sí? Lo mismo que, fíjense, pareciera que se aceleró un poquito entonces la tasa de crecimiento porcentual de la producción de petróleo entre el 91 y el 93. Pareciera tener una pendiente un poquito más elevada que la que vimos entre el 90 y el 91. Y después, obviamente, nos muestra una caída, ¿sí? La segunda opción es, como les había dicho, trabajar con los valores de las cantidades, no tomar logaritmos sobre nuestros datos, pero cambiar el eje, la escala del eje de las ordenantes. Pensé que esta escala es muy distinta a la que teníamos inicialmente en el gráfico de escala aritmética primero que vimos, ¿no? ¿Qué tiene como diferencia? La distancia entre 1 y 10, aquí es igual que la distancia entre 10 y 100. ¿Cómo puede ser si entre 100 y 10 hay una diferencia numérica de 90 y entre 10 y 1 hay una diferencia numérica de 10? O de 9, mejor dicho, ¿no? Fíjense, la diferencia numérica entre 100 y 10 es 10 veces la diferencia numérica entre 10 y 1. No sé, ¿cómo puede ser que este segmento entre 1 y 10 sea igual al segmento entre 10 y 100? Porque esta escala no está, este eje no está en escala aritmética, sino en escala logarítmica, en donde mismas distancias representan en realidad mismas diferencias porcentuales, ¿no? ¿Cómo se construye la escala logarítmica? Muy fácil, ¿no? Asegurándose de que los cambios porcentuales sean iguales. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Haciendo que la distancia entre 1 y 10 sea la misma entre 10 y 100, ¿por qué? Porque fíjense que 10 no es otra cosa que 1 10 veces. Y 100 no es otra cosa que 10 multiplicado por 10. 10, 10 veces, ¿no? O sea, que fíjense que para pasar de 1 a 10, lo único que hicimos fue multiplicar por 10. 1 por 10 es igual a 10. Y ahora para pasar a 100 hicimos 10 por 10, que es igual a 100. Para pasar a 1000 hicimos 100 por 10, que es igual a 1000. Y para pasar a 10, 1000 por 10. O sea, que en realidad lo que estamos respetando acá, ¿no? Estas distancias respetan estos múltiplos de 10, ¿no es cierto? Lo que se mantiene constante es que de 1 a 10 multiplicamos por 10. De 10 a 100 multiplicamos por 10. De 100 a 10 multiplicamos por 10. Y de 1000 a 10, 1000 multiplicamos por 10. No es que aumentamos la variable en 10. ¿Sí? Multiplicamos a la variable por 10. ¿Entienden? Y de esa manera se construyen las escalas logarítmicas. Haciendo que las distancias, iguales distancias, en realidad, representen, iguales cambios porcentuales. ¿Sí? ¿Entienden lo que quiero decir? Bien. Dicho de esta manera, mostrado de esta manera, entonces fíjense que aquí el gráfico es igual al que teníamos antes, ¿no? ¿Saben que este anterior, en donde no habíamos usado escala logarítmica, sino aritmética, pero trabajando con los datos en logaritmos, el gráfico, quiero decirnos, lo que puedo ver en el gráfico, la evolución de las series es igual. Fíjense que estos dos gráficos son idénticos desde el punto de vista de la serie. Lo único que tienen distinto es la escala del eje ordenado. Pero la evolución que nos muestra de cada una de estas cuatro series es la misma. Muy distinta a la que teníamos hace un rato, ¿no? A esta, fíjense que este es distinto. ¿No? ¿Entienden la diferencia? ¿Sí? Volviendo aquí entonces, ¿no? ¿Para qué no sirve? Como les decía recién. Esta representación gráfica que hemos obtenido, es la misma en los dos casos anteriores, ¿no? Y diferente a la gráfica a valores aritméticos que vimos al inicio. En los dos últimos gráficos, lo que es posible analizar es la variación en la tasa de crecimiento, o en la tasa, ¿sí? De cambio de la producción a través de los años. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se interpreta el gráfico logarítmico? Una pendiente mayor, en la línea esta que vamos graficando, ¿no? De una de las variables, por ejemplo, la carne. En relación a otra, por ejemplo, el trigo, supongamos que nos focalizamos en algún periodo en donde observamos que la pendiente, ¿no? Entre dos momentos, ¿no? ¿Sí? La pendiente de esa recta que trazamos entre dos puntos, ¿no? De la producción de la carne, ¿sí? Es mayor a la pendiente que para el mismo periodo observamos entre dos puntos de la producción de trigo. ¿Sí? ¿Qué va a significar eso? Si lo estamos viendo en el gráfico logarítmico, ¿sí? Que la producción de carne tuvo una tasa de crecimiento, un mayor porcentaje de cambio que la de trigo. ¿Sí? Lo que no quiere decir, lo que no implica necesariamente, que en términos absolutos la variación de la primera, en este ejemplo de la producción de carne, haya sido mayor que la variación absoluta o numérica en la producción de la segunda, de trigo, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo bien clarito de esto es que ocurre, en donde ocurre este ejemplo que estoy dando ahora, es entre los años 91 y 93. Fíjense, vuelvo atrás, ¿no? Entre los años 91 y 93, 91 y 93, ¿no? La producción de carne, fíjense que tiene una pendiente, ¿no? Entre estos dos años, mayor que la que observamos en la producción de trigo, ¿sí? De hecho, la producción de trigo, si no me engaña a la vista, ¿no? Pareciera que no creció. Esto significa que no aumentó, ¿sí? Que se mantuvo constante. En cambio, esta aumentó, ¿no es cierto? ¿Sí? En realidad, lo que me está mostrando la producción de trigo es que no cambió la tasa porcentual, ¿sí? Se mantuvo constante la tasa de crecimiento. En cambio aquí, que la tasa de crecimiento de la producción de carne fue mayor que la tasa de crecimiento de la producción de trigo. Y de hecho, si hacemos cálculos, ¿no? Si volvemos atrás, fíjense, volvamos a la tabla original de los datos, ¿sí? Porque fíjense que la producción de carne entre el año 1991 a 1993 pasó de 68 a 91, ¿sí? Eso implica, entre 68 y 91, una diferencia de 23, una diferencia numérica de 23. Supónganse que son, no sé, como les decía, millones de toneladas, ¿sí? Aumentó en 23 millones de toneladas la producción de carne. En cambio, la de trigo pasó de 514 a 539. También aumentó, es decir, aumentó la producción de trigo, ¿no? Pero, ¿en qué diferencia numérica? ¿Cuál es la resta entre estos? La diferencia entre estos dos números. La diferencia de 25. En cantidades de trigo, en cantidades de carne, la cantidad producida de trigo aumentó más en 25 que la cantidad producida de carne, que fue de 23. Sin embargo, porcentualmente, ¿no? ¿En cuánto aumentó el trigo, la producción de trigo y en cuánto a la de carne? Si hacemos la cuenta, hacemos 91 sobre 68, ¿no? La razón entre estos dos números. Le restamos 1 y lo multiplicamos por 100 para tener el cambio porcentual, ¿sí? Van a poder constatar que la producción de carne aumentó casi en un 34%. Para ser más precisos, en un 33,82%. Mientras que la producción de trigo, si hacemos 539 sobre 514, a eso le restamos 1 y multiplicamos por 100, nos da que aumentó en casi un 5%. Es decir, más precisamente 4,86%. O sea que, la producción de trigo aumentó aproximadamente en un 5% y la producción de carne aumentó aproximadamente en un 34%. ¿Quién aumentó más en términos porcentuales? La producción de carne. ¿Sí? A pesar de que en términos de las cantidades había aumentado más la producción de trigo que había crecido en 25 contra 23 que aumentó la producción de carne. ¿Entienden? Fíjense entonces que eso nos lo permite ver el gráfico logarítmico. Tanto, en realidad, si usamos una escala aritmética de los valores en logaritmos como si usamos una escala logarítmica para los valores originales. ¿Sí? ¿Por qué? Nos muestra que la pendiente en la producción de carne es mayor que la pendiente en la producción de trigo. Indicándonos que la tasa de crecimiento porcentual en la producción de carne fue más alta que la tasa de crecimiento porcentual en la trigo. Piensen que uno podría engañarse y decir acá la producción de trigo no aumentó entre estos años. No, aumentó. Recién lo vimos. Lo que pasa es que aumentó muy poco en un 5%. Mientras que la producción de carne aumentó como indica esta pendiente más alta que la línea verde en casi un 34%. ¿Sí? ¿Entienden la diferencia? Ahora, si yo me quiero concentrar en las diferencias que hay entre las cantidades ahí no sirve el gráfico logarítmico sino que sirve el gráfico en escala aritmética. ¿No? Pensé que aquí sí claramente me muestra que entre el 91 y el 93 la producción de trigo creció en esos 25 mientras que la producción de carne creció solamente en 23. ¿Sí? Aquí prácticamente no se puede ver ¿Por qué? Porque la escala justamente no nos permite visualizar mucho. Había tanta diferencia entre la producción de petróleo y la producción de los otros tres commodities que mostrarlos mostrarlas a las cuatro series en un mismo gráfico con una misma escala hace que podamos ver muy bien cómo fue la evolución de la producción de petróleo pero no tanto de las otras tres. Lo ideal hubiera sido por ahí para las otras tres usar otra escala por ejemplo usar el eje derecho vertical y respetar la escala de estas otras tres variables para poder ver mejor cómo evolucionar. En ese caso sí podríamos ver las diferencias numéricas en las cantidades producidas de estos commodities de estos bienes más fácil. Pero si yo lo que quiero ver son diferencias porcentuales entonces es mejor usar un gráfico de las variables en logaritmos pero con escala aritmética o alternativamente que es idéntico en cuanto a la evolución de las variables un gráfico de las variables originales pero en escala logarítmica que me permite concentrar en las diferencias porcentuales. Fíjense por ejemplo que entre el 90 y el 91 paso al revés entre el 90 y el 91 el cambio porcentual en la producción de carne fue menor al cambio porcentual en la producción de trigo. ¿Por qué? Porque la pendiente de la serie del trigo es mayor que la pendiente que hay en la producción de carne. Lo cual no quiere decir necesariamente podríamos revisar después ustedes si quieren háganlo al ejercicio que las cantidades hayan aumentado más en cantidades en producción absoluta de trigo que de carne. ¿Entienden lo que quiero decir? Espero que sí. Bueno y de esa manera entonces concluimos esto que les decía que es que los gráficos en escala logarítmica o los gráficos de los datos en logaritmos son muchos más útiles para analizar para evaluar para observar la evolución en el tiempo por lo general de los cambios porcentuales de una o de más variables como en este ejemplo y no tanto de las cantidades o de las variables en la unidad de medida en que estén siendo observadas esas variables ¿de acuerdo? Bueno espero que con esto haya quedado más claro cómo se construyen y para qué sirven los gráficos logarítmicos ¿sí? Hasta un próximo video